¿Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo, ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer ¿Para qué quieres volver conmigo? No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido ¡Quemaron tus padres! ¡Quemaron tus padres!